Hoy es el día de las asambleas en las escuelas, en donde los docentes toman la decisión si es rechazada o aceptada la última propuesta del gobierno. Hasta ahora, la verdad es que no tenemos información de todas las escuelas, pero hasta ahora las que nos han llegado, todas han rechazado la propuesta. La propuesta básicamente se rechaza porque todos los aumentos que se proponen son aumentos no remunerativos, son aumentos por fuera del básico, nada va al básico. Y el problema que estamos teniendo es que, primero es insuficiente, los docentes estamos todos por abajo de la línea de pobreza, se está achatando el escalafón salarial. Un docente que recién empieza cobre prácticamente lo mismo que un docente que hace 15 años que está dentro del aula. Ya casi nos han dejado sin ninguna manera de subir en el escalafón de la docencia. Entonces, la idea es, y lo que pretendemos los docentes, primero y principal, hay un montón de reclamos, pero primero y principal es que los aumentos vayan al básico, y que a partir de ahí el escalafón se respetaría. Si los aumentos van al básico, el escalafón se respetaría. No queremos ningún docente por abajo de la línea de pobreza. Si hay un docente que hoy recién arranca, está por abajo de la línea de pobreza. Un docente que no puede darle de comer a sus hijos, cómo pretenden que vaya a dar clases, cómo pretenden calidad educativa, cómo pretenden todo lo que se nos requiere los docentes adentro del aula y afuera del aula. El reclamo de la derogación de la última ley, que nos metieron por la ventana en la pandemia, que el sindicato no dijo nada, con el sindicato el problema es que en vez de defender a sus representados, habla mal en contra de sus representados, se creen que nosotros estamos de campaña política, lo único que estamos tratando de hacer es defender lo que nos corresponde. Un salario digno, y condiciones dignas de trabajo. Nada más que eso. Se están organizando en todas las ciudades de Córdoba distintas medidas de demostrarle a la sociedad el descontento de la docencia en general con la patronal, con el gobierno de la provincia de Córdoba, que no logra una propuesta que sea digna para satisfacer las necesidades del docente. En Córdoba capital se está organizando, en Arroyo Cabral, en Palestina, en todas las ciudades de Córdoba se están organizando movilizaciones en las rutas, en los peajes, en los semáforos volanteadas, un montón de maneras diferentes. En Córdoba se arma hoy de nuevo la Carpa Blanca, el viernes, perdón, la Carpa Blanca, y estamos esperando a ver qué pasa dentro de las escuelas y después dentro de las asambleas departamentales y después dentro de las asambleas departamentales. Gracias. 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 Gracias.